Amor, no piense en mi coro, si fuera un tiempo perdido La distancia en cada uno se lo olvido Más bonita que has vivido 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 Deja no suerte, mire, come on Todo lo que pase fuera, mire Porque este no es botella A donde viví a ti Y tú serás la princesa Que siempre sueñaste ser En un cuento con final de miel Cada vez que vayas yo seré A tu lado, un parque de corriente Te haré en tu mundo vivir Te haré en mi cama si fuera un tiempo perdido La distancia y un calma desde el olvido Te haré en mi cama si fuera un tiempo perdido La distancia y un calma desde el olvido 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 La distancia y un calma desde el olvido